Amor, buenos días. Oh, no. Mi amor, mi madre no me dio permiso para ir contigo al barco. ¿No te dio permiso? ¿Por qué? Dijo que estamos comenzando desde cero. No puedo desayunar en el Bósforo con un hombre que no conozco. Por eso no me dejó ir. Bueno, está bien. Eso es lo que haremos. ¿De verdad? Está bien. Estoy en la florería. Me desocupo como a las once. Entiendo, cariño. Nos vemos a las once. Excelente. Onur, no llegues tarde, ¿está bien? Solamente tengo una hora para salir. Después tengo que regresar aquí. Sí, ¿cómo voy a llegar tarde a una cita contigo, mi amor? El problema es que apenas son las ocho y no sé qué voy a hacer tanto tiempo de aquí a las once. Amor, daría cualquier cosa por estar contigo. En fin, no tardes, ¿sí? Está bien. Hasta luego, cariño. Sí, mi amor, nos vemos. Ah, Serife, ¿estás aquí? Sí. Periódicos, revistas, algo para entretenerme y un café. Por favor. Está bien, señor Onur. Ahora sí tengo muchos chismes que contarle a Betul. ¿Qué significa eso, Serife? Significa que el precio del oro está subiendo. ¡Tilín, tilín, tilín, tilín! ¡Ay! ¡Onur! Hola. ¡Onur, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Pues vine a ver a Lale, Nilufer. Espera, ¿pero qué pasó? ¿Para qué quieres hablar con ella? ¿Todo está bien, Onur? ¿Cómo sabes, Lale es mi esposa, Nilufer? Ah. Ah, amor, perdóname. Vine a explicarte lo que pasó, pero es que creo que tu hermana no me quiere. ¿En serio? ¿Qué esperabas? Tienes suerte. Suerte de haberte encontrado conmigo. ¿Tienes idea de qué pasaría si te encontraras a mamá? Pues la habría saludado y le hubiera dicho que venía a ver a Lale. Además, es mi suegra. Eso no tiene nada de malo. No me diría nada. Dudo que se hubiera enojado porque quiero ver a Lale. Está bien, está bien. Qué fácil, ¿no? A ver, Onur, mi mamá está más metida en esto que cualquiera de nosotros. Por favor, ten cuidado. Bueno, ahora vengo. Voy a ir a revisar. Los dejo. Oye, Lale, ¿en serio existe la posibilidad de que tu mamá no deje que nos veamos? Es mi madre y tenemos que obedecerla. Así son las cosas, como si apenas te conociera. Disculpa, pero tienes que respetar. Así son las cosas. Además, ni siquiera te dignaste a llegar temprano. Lale, créeme que intenté localizarte. Había un problema en el trabajo y por eso llegué tarde. ¿Fue por eso entonces? Nos veremos cuando no sean horas laborales. Básicamente antes de las nueve y después de las seis, ¿te parece? Y consigamos una cita con Melek. Eso será mejor. Así no podrá influir. ¿Estás enamorada de mí? Responde, me amas. ¡Ay! ¡Ahí viene mi madre! ¡Ocúltate! ¡Cálmate, por favor! ¡A fin de cuentas eres mi esposa! ¿Qué puede hacerme ahora que estoy aquí? No querrás averiguarlo, Honor. ¡Ocúltate ahí! Espera, no. Aquí hay plantas. Las voy a pisar. No me empujes. ¡Ocúltate, Honor! ¡Hazme caso, por favor! ¡Ahí viene mi madre! ¡Ocúltate, ocúltate! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya déjate hablar! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está mi niña? ¡Qué gusto tenerte aquí! ¡Disculpe, señor! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Señor! ¿Qué hace? ¿Hija, qué está haciendo ese hombre? Parece que hace pipí. No, madre. No, madre. Es que... Ah, disculpe, ¿ya nos conocemos? Es que... es que... madre es un cliente. Ah, ¿de verdad? Vino a comprar flores. Exacto. ¿Cómo estás, señora? Por cierto, Lale significa tulipán. Lo acabo de ver. Eso significa su nombre. Y la verdad, me gustó mucho su significado. Y vine por uno para tener a Lale de alguna forma. ¡Oh! Sí, qué lindo. Vine a buscar tulipanes porque eso piensa de ellos. ¿Sí? Quiere unos Lales. Solo quiere un tulipán. Al parecer es buen hombre. ¿Ya conoce tus flores, hija? Pues no sé nada comparado con usted. Digamos que me gustan las flores, pero me encantan los tulipanes. Es todo. Creo que no te vas a llevar ese tulipán. Dámelo, hijo. Ah, pero me gustaría quedármelo. En serio. A ver, señor. Los tulipanes necesitan ternura, amor, interés y mantenimiento. Ternura, amor, interés. Son rasgos que tengo desde hace tiempo. Lo sé muy bien porque he cuidado de un tulipán antes. Así que lo voy a cuidar como a mi propio hijo. Perdón, pero este no es bueno para usted. Además, ya pasó su fecha de venta. Se deterioró. Si quiere tulipanes, venga de nuevo cuando sea temporal. Y le voy a enseñar los nuevos. Es que la verdad es muy difícil conseguir un tulipán. Sí, ya se lo había dicho por si acaso se le olvidaba. ¿Podría llevarme algo ya que estoy aquí? No me gustaría irme con las manos vacías. Me parece bien. Si quiere, llévese un cactus. Llévese un hermoso cactus. Es perfecto para un hombre. Porque no necesita mantenimiento ni cuidado. Sí, seguramente quita el estrés y la radiación también. Bueno, si es así, voy a llevarme el más grande porque ahora estoy muy estresado. Me parece una buena elección. Gracias. Muchas gracias. No pudiste ocultarte bien. Te agachaste, pero te veías. No te diste cuenta. Miren esto. Aquí está. Es el cactus más pesado de la tienda. ¡Oh! ¡Qué lindo cactus! ¡Oh, claro! Y está muy grande, muy lindo, como dice. Perfecto. ¿Cuánto le debo, señora? No se preocupe, hijo. Es un regalo de parte de nosotros. Ah, no, por favor, señora. Déjeme pagárselo. No, no me quiero ir así. Mire, señor, solo mantenga esta planta viva y más adelante podrá tener un tulipán. ¿Me lo promete? Solo tengo que esperar para poder tener un tulipán. ¿Quién sabe? Muchas gracias por su interés. Hasta luego. Tenga cuidado, señor. No tienes que decirlo. Entonces, sigan con sus labores. Nos vemos después. Hasta luego. Hasta luego. Ah, no, es por allá, señor. La salida queda hacia allá. Ah. Es por ahí. Perdón, es que el olor de los tulipanes me pone mal. Y lo que falta todavía. ¿Qué es eso, hija? Ah, madre, esa tensión al cliente, entiende. Mis manos estaban sudadas. Me sentí como si fuera una adolescente otra vez. No entiendo por qué me pasó eso. En la verdad tienes suerte, Honor, porque la señora Songul te entregó el cactus. Cuando me descubrió por primera vez, te juro que me iba a hacer comer el cactus entero. La señora Songul está segura de ella. Tiene más fe en esto que nosotros. Por un momento se me olvidó que estábamos casados. ¿Estás casado? Kurtulous, no sigas con eso. Ya basta. Relájate. Solo estoy jugando, Honor. Ese terapeuta nos está llevando al extremo a todos. Por favor, no digas eso. Estamos intentando la misma táctica, Nilufer y yo. Te juro que hasta empezamos a revivir todas las cosas que habíamos hecho en el pasado. Solo tienes que ser paciente. Hay una luz al final de este túnel. Ten paciencia. Pues ya que estamos en el mismo túnel, esperemos lo mejor. Aprenderé a ser paciente de alguna manera, aunque eso me va a costar mucho porque necesito ver a Lale. Extraño mucho a mi esposa, Kurtulous. Ten cuidado, Honor. Tales maniobras pueden causarte una tarjeta amarilla. Mira, ahí está. Volteate, Honor. Tranquilo, tranquilo. Está bien. Ahí va, Nilufer. Lale. Quiero que me llames. No lo olvides. 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 ¡Suscríbete al canal!